Miren niños, yo lo he buscado a ustedes porque ustedes saben que yo estoy dirigiendo una película cinematográfica donde el protagonista va a ser una niña o un niño. Es raro que no viste a Manolo a foto de niños para meterlos también. No, no, lo que pasa es que estamos haciendo un casting y en este casting yo tengo que ver los talentos que ustedes van a elegir quién va a ser protagonista, eso sí. Yo sé cantar, yo sé cantar. ¿Sabe cantar? Sí, sí, sí. Es bueno que sepan que quien yo elige va a ganar mucho dinero, va a tener todos los juegos que quiera porque es una película que le va a pagar bien al papá del niño y al niño también. No le de mucho al pato que me está aljando. Entonces, niña Johnny, si usted sabe cantar, cántenme un chin para yo ver sus talentos. En la radio hay una gallina. La gallina se me olvidó. Tú deberías ser modelo, mi hija, tú tienes más condiciones para eso. ¿Por qué se me olvidó? Y ya el Minia lo quitaron. Sí, sí. A ver, ¿y usted qué sabe hacer? Dembow. Dembow. Hágalo un poquito. Hágalo un poquito de Dembow, a ver, vamos a ver. Con los pies, 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 con los pies. 700 veces y etc. Bueno, en verdad, ustedes tienen mucho... Déjenme abrir la puerta porque elegimos esta casa para el casting. Adelante, 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 adelante. Ven, mi hijo, ven ya Morendra. Hablando de casting, le tengo el niño más talentoso. ¡Mi hijo! ¿Cómo se llama su hijo? Piyoyo. 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 Me conocen el barrio entero como Piyoyo. Ok. Bueno, estamos haciendo un casting, pero ya ustedes saben, parece... Ay, que me da pena con ellos porque yo voy a ganar. Perdón, perdón. Ese muchacho nació súper potado. Ese muchacho yo lo veo como un científico de la NASA. Sí, sí. A los dos meses dijo, papá, papá. Ese es mi hijo. Y no le dije al mes pico para que no se embalen. Sí, sí. Y yo tenía cuadrado de chino al mes pico, papá. De todos saben, hagan el casting. De verdad lo felicito. Estamos buscando un niño que sepa bailar, cantar y actuar. Ese. A ver, ¿qué tú sabes hacer? De todo lo que usted dijo. De cantar, bailar, despartillar, poemas. Yo llamo por teléfono. Luego de todo. Cántese una canción, a ver. Y a los niños no se le da. A los niños no se le da. No le pongas la mano al niño. No le pongas la mano al niño. Que a los niños no se le da. Y a los niños no se le da. Piyoyo, piyoyo. Llorando. Piyoyo, piyoyo. ¿Por qué tú estás llorando? Porque me gusta, colchón. Es que me guste. Y a los niños pequeñitos. Que no lleguen como yo. Que esto me vaya haciendo. Y para buscarme, yo me arrobo. Y que yo lloro. El diaje. El diaje. El diaje. El diaje. El di abajo. El diaje. Y también ser poema. Diga un poema. Diga un poema. Silencio, por favor. Silencio. Sí, porque esto es concentración. ândalo le ha salida del hilo. Pulling a un poema. Silencio. Sus chы dadle a mi Quat early. Silencio. 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 Ey knolle. Tadi Jamala,靖 istoria. Al formular. Take her. me gusta 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 de verdad yo estoy muy sorprendido a quien fue que tu saliste con tanto talento mi hijo oh a mi papá a mi papá mi hijo yo no se cantar ni bailar yo dije a mi papá Tú no le has dicho que no ¡Cállate!